Se perdió la luz de un almacén, la muerte la vuelve otra vez a su refugio pedido, cantar para renacer. La muerte van ainear la vida, la muerte están sonadas y mouran. Con la entrega de pedidillas me llevó negritos, porque el tiempo del mundo cambió yo que no volverá. Tu pensamiento, la l которая es una. Yo me caliento el salto, la camiseta es la revolución, en esta orilla hay que dejar, cuando damos una vuelta de verdad, el fuego y el fuego se lo puede tapar, este es cuando se han ido en los caminos, que hay un castaño vuelve a cantar, para colgar los versos de la gloria, y recordarlos en algún avión, para volviendo a incumplir el abrigo, para que vaya un ambiente en el color. Yo me caliento el salto, el fuego y el fuego y el fuego se lo puede tapar, cuando damos una vuelta de verdad, el fuego y 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 el fuego. Yo me caliento el salto, la camiseta es la revolución, marido de verdad, el fuego y 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 el fuego. ¡Gracias! 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 de su piel da y recibe a tu llamo ya que fue la hija de tu llamo la paz se pone en los ojos no venga de cantar de tu corazón la cura de un mundo de agarrar en el medio de un mundo de cualquiera de lo que tanto de lo que tanto de un mar de cualquiera me van a decir que nunca se olvidan de nada yo les voy a decir la llave de su casa o de celular o de colgar la ropa cuando no hicieron una tormenta yo les digo algo realmente importante como era la voz de tu abuela o que sentiste la primera vez que te amacaste de que color era el camión que te llevó a conocer el mar de verdad pero no me acuerdo pero ustedes tampoco no te olviden de los días cuando todo estaba mal no piensen que la alegría es una cuestión de suerte hay que salir ya la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar y entregarse en cuerpo y alma y así y así empatarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas nadie se repete a la vida entre lágrimas y esquinas se olvida lo que la afirma y bajo y bajo la piel se anida las heridas que andan por vida y así no es la velita madre tomándome de la mano a mi abuelo y su silencio en la sierra de verano me dará como la tita resonando en el tablado muchas paredes me dará el tocado lo que la afirma lo que la afirma lo que la afirma lo diga que es mi memoria que el cielo se podría y hasta el recuerdo perdido me ha salto de ser feliz la vida es como la historia la historia es nuestra función y pasar con el corazón me hace pena del amor la muerte me va buscando como mi pensado caballero que venga como lo brilla y me paro con la boltero que cuando llegue la hora no padezca en la cantina los abrazos del amigo las tortitas del equipo los perdones que me quedan la comida por probar la vida se paró de mano y me tiene un poco más no me dejes alegría no me vayas a ver la vida mía que no pude a ver la historia no pude a ver la historia muchas gracias al corazón a todos a todas a mañana que no pude ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!